Rico, 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 rico Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Y góselo, góselo Ándale Rico, rico Es el saborcito que te gusta Es el saborcito negra, compadre Alza Y avanzamos, se llama la cumbia del Dolici, tómalo bailando Ganitos Zelda Uno baila de guisazo Para que lo baile con ritmo el sabor Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Tócalo un poco más fuerte, porque se oye muy inquietito Tócalo un poco más fuerte, porque se oye muy inquietito Eso 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 Agradezco el sabor que te gusta Este es Gonzalo de Tamaulipas Estos son los gallitos del Bernal, señor Son Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Para que bailen contentos, la cumbia del violincito Para que bailen contentos, la cumbia del violincito Para que bailen contentos, papá, la cumbia del violincito Veamos los amigos de la pesca Sale, compadrito Así lo bailan y lo gozan, nosotros la marina Bueno, Tamaulipas, compadre Eso Eso ¡Uy! Veamos los manos de Veracruz Veamos los manos de Veracruz Veamos los manos de Veracruz Veamos los manos de la Michoacana José López, José López, José López Y la columna de Bilondo, compadre El aplauso Vamos a bailar este tema Ya para las camelinas Eso se baila La música de su tierra, chale Allá para elegido Santa Fe, compadre Y elegido González Está pasado Eso Y góselo, góselo Gracias Gracias Vamos a los amigos de Andama, Tamaulipas Para los hermanos de Patamoros, Tamaulipas Reynosa, Tamaulipas Allá por Laredo, compadrito Son Ya está San Fernando Y hasta Mastota A Barbaqueros Vamos a Luis Potosí, compadre A los amigos de Ciudad Victoria A los amigos de Padilla Sola Sola, sola, sola Y así se baila Y así se baila Agárrese No lo arrastre, no lo arrastre Júntela Y así se baila Hasta la compadre Y así se baila Sola, sola, ya se baila El B de Leche El B de Leche El B de Leche El B de Leche El Aplauso que se escucha esta tarde El B de Leche